Libro número 2, lección número 4, ejercicio número 3 D'a' fil amakin, d'a' coloca o pon en los espacios vacíos fil amakin, al khaliyah, fi mayali, siguientes en los espacios vacíos siguientes, al fi'lu al fi'l significa el verbo al fi'l, la fa' tiene i, y la a'in tiene su kun fi'lu, al fi'lu, el verbo d'ajaba, verbo de tres letras d'ajaba lo hemos visto ya desde el nivel 1 desde el libro número 1 es el verbo ir d'ajaba, wa asnidhu, y que le siga o únelo il addamir, il addamir al munasib con el sufijo verbal correspondiente y habíamos dicho que si le colocamos un sufijo verbal de los que hemos aprendido el verbo se considera que está en pasado entonces vamos a hacer un repaso rápidamente de los sufijos verbales que hemos visto y hemos visto la ta' con la u' para la primera persona del singular masculino femenino da'ap tu' o fui' después tenemos la ta' con la a' para tu' del masculino ta' el sufijo verbal después tenemos para el femenino tu' femenino ti' después tenemos para la tercera persona ella, él, en él no hay que colocar nada en la tercera persona del singular masculino se coloca el verbo por sí mismo en su raíz para ella se utiliza la ta' con el sucum después tenemos para nosotros se coloca el nun con el alef y la a' al final para nosotros después para ustedes masculinos antum se coloca la ta' con la mim tum tum ta' y mim para ustedes femenino ta' con la nun tunna 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 para ella ellos se coloca la waw con el alef al final zahabu y para ellas se coloca solo la nun con la vocal a na y con eso tenemos ya un repaso de los sufijos verbales que hemos visto vamos a ver entonces tenemos la oración número uno al auladu al auladu si lo llevamos a un pronombre personal serían hum ellos al aulad los niños plural de waladun walad el plural es aulad waladun el plural es aulad que es niños al auladu entonces vamos a escribir el verbo zahaba con el sufijo verbal al auladu zahabu zahabu al auladu zahabu al auladu zahabu aquí tenemos las tres letras del verbo zahabu y la va lleva una vocal u y al final ponemos el sufijo verbal que es el guau con el ales al auladu zahabu los niños fueron ilal malab ila hacia al malabi este es el mim pequeño que tenemos aquí debajo del lam es un mim al malab al malabi al malab es la cancha el lugar de juegos al auladu zahabu ilal malab los niños fueron ilal malab vamos con la oración número dos al talibatu al talibatu si lo llevamos a un pronombre personal sería junna ya que es ellas entonces decimos junna junna entonces decimos al talibatu y el pronombre y el sufijo verbal de junna sería el nun con la a entonces sería al talibatu zahabna al talibatu zahab zahabna el nun al final con la a zahabna al talibatu zahabna ilal madrasati las estudiantes fueron a la escuela ilal madrasati vamos con almudares número tres zalaza almudarri su y si lo ponemos en un pronombre personal sería hua y hua se coloca el verbo tal cual como va en su raíz sin necesidad de agregar su fijo verbal entonces decimos almudarri su y escribimos entonces zahabna 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 almudarri su zahabna ilal fasli el maestro fue al salón almudarri su zahabna ilal fasli arbaa número cuatro ana ana y el sufijo verbal de ana es la ta con la u ana zahabtu ana zahabtu ana zahab aquí tenemos las tres letras del verbo zahab y la bayaba su kun para agregar el sufijo zahabtu ana zahabtu ilal matar aquí tenemos también el mismo chuequeño debajo del lam ilal al matar vamos a separarlo y decimos alma al matar ilal al matar al matar es el aeropuerto ana zahabtu ilal matar yo fui al aeropuerto número cinco mi hermana aquí tenemos la ya al final de posesivo mío mi hermana entonces si lo llamamos al pronombre personal sería ella y el sufijo verbal es la ta con el su kun aquí tenemos las tres letras del verbo y las tres llevan vocal solo la última que es el sufijo lleva el su kun mi hermana fue a la cocina a la cocina hacia la cocina zeta número seis ayna ayna vemos aquí que dice anta entonces tu masculino ayna zahabta dahab tenemos las tres letras del verbo dahab su kun en la va para agregar el sufijo verbal que es la ta con la a ayna dahabta ayna dahabta anta donde fuiste tu ayna dahabta anta con esto hemos terminado el ejercicio de colocar el verbo dahaba con sus sufijos verbales correspondientes a cada sujeto entonces los verbos en árabe se conjugan casi igual como en el español tienen que ponerle un verbo a cada persona su sufijo verbal yo fui tú fuiste etc se conjuga casi igual arba corrige las oraciones siguientes quiere decir que las oraciones tienen un error debemos corregirlas el error debe ir en el verbo ya que estamos viendo el verbo dahaba con sus sufijos verbales vamos a corregir las oraciones ¿dónde creen que está el error en el verbo primero se le está hablando a muhammad y muhammad sería hua el entonces ¿cuál sería el sufijo verbal correspondiente para el verbo dahaba que de la tercera persona el singular masculino sería ningún sufijo se coloca el verbo tal cual como va entonces sería adahaba adahaba no voy a escribir toda la oración porque es muy larga se lo voy a poner lo que está mal y es adahaba solamente se escribe el verbo sin sufijos verbales ya que es la tercera persona del singular masculino hua el adahaba ilal mustash adahabta ah no está hablando a muhammad entonces sería adahabta y no adahabtu entonces tenemos que colocar aquí es para tu ya que se le está hablando a muhammad tenemos que ponerle aquí un sukun adahab adahab ilata que sería tu del masculino adahabta adahabta en el verbo tenemos que colocar una vocal a y no una u una vocal adahabta muy bien vamos con el número 2 y dice amina amina hay tres uno dos tres tres nombres femeninos amina tu wa fatima tu wa zayna bu raja minal jami el verbo que significa regresar y aquí lo tenemos con el sufijo verbal wow con alef y ese sufijo verbal es para ustedes para ellos en masculino ellos hum entonces está malo entonces sería para hunna para ellas entonces debemos poner amina fatima wa zayna raja'na entonces sería ra raja raja'na raja'na y este el nun con el alef al final es el sufijo verbal de de ellas hunna raja'na raja'na y la ayin lleva su kun raja'na entonces es lo lo correcto entonces cambiamos el verbo masculino por raja'na en vez de raja'u es raja'na minal jami'a amina tu wa fatima tu wa zayna bu raja'na minal jami'a entonces quitamos este verbo está mal y es raja'na que sería regresaron de la universidad regresaron de la universidad entonces esto está mal aquí zalaza zumalai zumalai y ya hemos visto esta palabra anteriormente zumalai es plural de zamil y es compañero y entonces y tiene la idea del posesivo mis mis compañeros zumalai zahaba y zumalai es plural ellos hum entonces zahaba es para él está malo entonces el verbo sería zahabu zumalai zahabu zah ha y aquí ponemos el sofijo verbal el wao con el alef zahabu zumalai zahabu y la makkata fueron hacia makka makka la ciudad sagrada que queda en el saudita makka zahabu y la makka entonces el verbo es el que está malo colocamos es zahabu zumalai zahabu y la makka arba vamos con el número cuatro ana y dice como ve en la oración es la primera persona ana yo y por lo tanto tiene una vocal a ana raja la ta con la a está malo sería la ta con la u ana raja tu eso sería lo correcto ana raja tu yo regresé de riad min riad amsi ayer yo regresé de riad ayer amsi hamsa mariam mariam nombre femenino wabanatuha mariam y sus hijas zahabat zahabat tiene una ta con un sukun que opinan ustedes si mariam con sus hijas sería hun ellas y ellas sería una nun con una a el sufijo verbal sería zahabna zahab y aquí sería el sufijo verbal una nun con una a zahabna zahabna mariam wabanatuha zahabna ila judda otra ciudad en árabe sadita judda seta ummi kala ummi kala ana mariam primero vemos que el sujeto está en femenino ya que es ummi mi madre el verbo kala después dice ana que dijo la madre ana y dice marido entonces aquí vemos que hay dos errores el primero es el verbo y el verbo está en su raíz kala dijo pero como es femenino ummi el sufijo verbal de ella es la ta con el sukun entonces sería hiya kala hiya kala y aquí el sufijo verbal de la ta con el sukun hiya kala hiya kala kala ella dijo ana marid y la otra error es marid que está en masculino y si es ummi es femenino así que el adjetivo debe ir femenino y sería marida marida poniéndole la ta marbuta al final ya que es la madre y la madre es ella femenina entonces decimos ana marida ana marida ana marid tun ummi kala ana marida mi madre dijo yo estoy enferma ana marida ahí están los dos errores kala por kala y marida por marida ejercicio número 5 ejercicio número 5 ajib anil asilatil atia bin nafi musta'amilan ma responde las preguntas siguientes con la negación utilizando ma y la ma de negación dice adahabta ilal madrasati amsi adahabta fuiste ilal madrasati amsi a la escuela ayer tenemos que responder con negación adahabta entonces ponemos la coma madahabtu ma de negación ma dahabtu madahabtu va a escribir mejor salió muy fea esa escritura entonces la la ma dahabtu madahabtu así decimos adahabta ilal madrasati amsi la coma madahabtu la coma madahabtu no fui no no fui entonces negamos con la negación para el verbo es con el ma madahabtu madahabtu no fui la número 2 arraja'a abuka min bagdad arraja'a regresó arraja'a el alef de pregunta al principio y después el verbo de tres letras arraja'a que es el verbo volvió o regresó arraja'a abuka tu padre regresó min bagdad de bagdad entonces ponemos aquí la la coma ma no la segunda negación con el ma la ma raja'a no no regreso salada'a salada'a adhahabat adhahabat uchtuka ilal mustashfa adhahabat uchtuka ilal mustashfa regresó tu hermana del hospital entonces ponemos aquí la coma ma ma ah no regreso no adhahabat si fue tu hermana al hospital fue el verbo adhahabat adhahabat uchtuka ilal mustashfa la la zahabat ya ma zah y aquí el sufijo verbal de ella ma zahabat con su kun ma zahabat la ma zahabat vamos con la siguiente página para ver si hay más preguntas no hasta ahí era vamos ahora con el ejercicio número 6 ta amal mayali vamos a ver considera analiza lo siguiente ta amal tenemos aquí entonces el lianna ya habíamos visto en el diálogo el lam verdad lam de la respuesta de limada lam de una razón responder ya que preguntó con limada limada significa porque el lam li más el mad limada por qué y si preguntan con li le vamos a responder con li y sumado al li le vamos a colocar el ana ana que es hermana de inna y hemos visto inna y hemos visto inna que es una letra que se utiliza para afirmar igualmente ana es para afirmar entonces li ana por qué ciertamente entonces significa li ana aquí tenemos el li la preposición li en este caso el la el lam de de razón o de causalidad li y ana li ana esta letra ana es hermana de inna como hemos explicado y va a afectar al sujeto ya que entra únicamente a la oración ismia a la oración que comienza por un sujeto un sujeto que sea un sustantivo o un nombre propio o una preposición o un pronombre personal y sería lo que llamamos ismu ana que debería ir en un lugar donde lleve vocal a en este caso afectaría los sustantivos y los nombres ya que los pronombres personales se mantienen con sus vocales pero están en un lugar donde llevarían vocal a pero no pueden porque están construidos por su propia vocal los pronombres personales li ana dice aquí wa ana min ajawati min ajawati inna ya habíamos explicado entonces entra la oración ismia que es la oración de sustantivo o nombre propio o pronombre personal y le va a llamar ismu ana con una vocal a y el predicado se mantiene con vocal u eso es igual lo que hace ana inna o ana hermana de ana de inna entonces tenemos aquí dice li ana mas hua li ana porque ciertamente mas hua mas el anta vamos a igual como se escribe como hemos visto en la lección número uno inna con sus pronombres personales se les coloca en vez del pronombre personal el pronombre posesivo para unirse con ana entonces sería el hu li ana hu entonces li ana mas el hu li ana hu li ana porque ciertamente mas anta entonces dice li anna ca ya que el ca es el sufijo el pronombre posesivo de anta para unirse con ana y li ana mas hia sería li anna ja y el ja es el sufijo el pronombre posesivo de hia li anna ja porque ciertamente ella y esos serían los pronombres posesivos utilizados para unirse con igualmente todos los otros pronombres posesivos se unen con li ana igual que se unen con inna como vimos en la lección número uno dice aquí entonces raja hamidun raja hamidun min al madrasa regresó hamid de la escuela raja hamidun min al madrasa regresó hamid de la escuela li ana marid porque ciertamente él li ana porque ciertamente él está marid porque está enfermo entonces se utiliza li ana para afirmar verdad para afirmar una razón de la cual li ana porque ciertamente él porque entonces no necesita si vamos a hacer la pregunta li mad raja entonces estamos diciendo raja hamidun regreso hamidun de la escuela porque él está enfermo vamos con la otra raja regresó a mina raja amina min al madrasa de la escuela li anna ha y el ha regresa a amina li anna ha maridun porque está enferma vamos con la tercera oración raja regresé min al madrasa li anna ni li anna ni porque estoy li anna ni maridun porque estoy enferma entonces aquí raja regresé y la está con la dama es la primera persona tanto para el masculino o femenino regresé de la escuela li anna ni maridun ya que está de femenino entonces es yo en femenino de una persona femenina regresó de la escuela li anna ni maridun porque estoy enferma li anna ni maridun entonces ahí tenemos li anna como se utiliza para dar una razón por la cual sucedió una acción li anna ni li anna hu li anna ha li anna ca li anna ki etc etc con todos los pronombres posesivos vamos ahora con la lección número 7 con el ejercicio número 7 entonces más o menos tenemos una base pueden utilizar li anna para responder una acción de la cual tiene causa de otra acción porque se realiza una acción utilizamos li anna li anna etc etc ahorita lo estamos viendo con los pronombres personales o en los posesivos pero posteriormente los veremos li anna con los sustantivos o nombres propios y también con los verbos el lam de razón causalidad 7 lee el ejemplo responde las siguientes preguntas vamos vamos a responder las siguientes preguntas con sí o bala que es el sí para la respuesta de una pregunta negativa afirmar una pregunta negativa veamos el ejemplo adhahabta ilal madrasati amsi adhahabta ilal madrasati amsi fuiste a la escuela ayer la pregunta vemos que es una pregunta afirmativa positiva así que si fuimos dice que respondamos con naam o bala entonces esta respuesta ya que es afirmativa es positiva debemos responderla con naam ahora la misma pregunta pero negativa amad adhahabta ilal madrasati amsi amá aquí está la negación con el más de negación para el verbo en pasado amad adhahabta no fuiste a la escuela ayer ilal madrasati amsi entonces vamos a responder con el sí pero para la negación para la respuesta para la pregunta negativa y la respuesta es afirmativa con bala decimos bala dhahabtu sí fui pero con el bala no con naam ok ya que respondemos naam estaríamos negando la pregunta verdad afirmando la pregunta negativa en vez de negarla entonces aquí decimos amad adhahabta y yo quiero decir si fui que si fui entonces digo bala adhahabtu y no digo si ya que la pregunta es negativa en forma negativa amad adhahabta bala adhahabtu por el contrario si fui pregunta número uno ar ar ya abu kamina suq la respuesta es positiva la pregunta es positiva entonces respondemos con naam araja'a abu kamina suq decimos naam raja'a esa sería la respuesta ya que la pregunta es positiva decimos entonces naam naam y el verbo como tal raja'a naam junto raja'a raja'a naam raja'a raja'a y etnan amara'a amara'a abu kamina'a suq bala 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 raja'a bala raja'a si 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 regresó bala raja'a regresó zalaza adhahabat leila ilal jami'a adhahabat leila ilal jami'a dice leila fue a la universidad ponemos naam naam adhahabat zahabat naam zahabat si fue arba'a amada'a amada'a ajuka ilal ria'at amada'a aquí la pregunta es negativa de forma negativa amada'a no fue ajuka tu hermano ilal ria'at no fue tu hermano hacia ria'at amada'a ajuka ilal ria'at ponemos bala'a ya que la respuesta es afirmativa que si fue ponemos bala'a zahabat bala'a zahabat bala'a zahabat bala'a creo que hasta aquí llegó el ejercicio de la lección creo que continuaremos después con la lección número 5 vamos entonces a regresar hasta aquí llega nuestra lección del día de hoy hemos hecho todos los ejercicios practicando el verbo da'jabat y practicando la respuesta de bala'a bala'a para una pregunta de forma negativa vamos a ver vamos a ver